bendiciones miren vamos a hacer un acabado de lo que es el plan que tiene gómez díaz al parecer esto no fue un plan que comienza ahora sino que esto fue la gota que derramó el vaso y a propósito del plan que había de sacar una plataforma digital no para competir sino para vender es lo que está sucediendo ahora o sea la gente habla de la competencia de telemicro y yo no creo que el ánimo sea la competencia sino que es lo que está sucediendo por ejemplo yo hago este canal de youtube yo hice este canal de youtube para competir con nadie no yo hice este canal de youtube para yo hablar por él como comunicador trabajar porque una cosa de trabajar y otra cosa es competir y a la vez yo bueno pues me dan unos chelitos vendo anuncios y de eso vivo bueno pues eso hacen están haciendo mucha gente porque es que estamos raro cuando todo lo vemos como competencia pero que sucede que cuando se produce el desacierto de alofoque cuando dijo lo que dijo que después quiso decir que no se lleve de los chismes bueno pero dijiste lo que dijiste entonces trae como consecuencia que una inmensa cantidad de talentos de la plataforma del edificio rojo se quede sin trabajo que se quedaron cuatro sin trabajo gaby se quedó sandra se quedó quienes son nosotros caro el brito y sacaron los dueños del circo o sea estamos hablando de una de unos talentos que hoy en día están turbados porque cuando tú tienes en telemicro tu salario que te llega todo lo 30 y que no fallan ellos con ese salario y te lo retiran te hace muy quito porque ya tú pagaba cosas como esa bueno ahí desembocó el desacierto de hablar de más y que nosotros tenemos antes de entrar con los planes que tiene juan ramón gómez díaz porque voy a hablar de la emisora que al parecer o sea eso es lo que yo escucho al parecer adquirió una emisora famosa que la vamos a mencionar aquí pero kiss 95 era una emisora de wilfrido vargas y hace bastante tiempo que parece que comedia estaba haciendo estos negocios y al parecer bueno pues tenemos si está cerrado se va a cerrar pero la intención es que esa emisora forme parte de la familia telemicro y específicamente con el propósito de hacer tenerla como plataforma digital hacer una programación parecido a lo que tiene a los bosques con con poca y eso y mucho talento que se dediquen que eso es enlazarla con lo que son los canales de youtube y todas las plataformas digitales y además esto va a estar reforzado esto va a estar reforzado por otra cosa que le voy a decir en breve por eso lo puedo decir todo y miren la nueva tendencia de trabajo no solamente no solamente es las redes sociales las redes sociales es algo universal porque las redes sociales no aparecen en la república dominicana las redes sociales aparecen en los eeuu con con la aparición de google con la aparición de youtube con la aparición de facebook con la aparición de tick tock con la aparición de instagram y todas esas plataformas sociales redes sociales que la gente utiliza en el día a día entonces es un invento de la república dominicana en la república dominicana lo que hace es que introduce en aquellas plataformas digitales que aparecen y que se hacen muy popular y que muchas de ellas sustituyen los medios tradicionales de información tenemos a rcc media por ejemplo qué que ha puesto un conjunto de emisoras con una sola plataforma digital de youtube y eso le ha dado muy buenos resultados donde ya no quiere hacer eso como ya quiere poner una sola emisora para que trabaje en las redes sociales él siempre viene con algo diferente pero qué pasa que dentro de todo lo que es este movimiento de redes sociales surge un género en la república dominicana que sobrepasa todo límite de lo que es lo que es la perversidad y lo que es la inversión de valores que es el género urbano y no estoy hablando básicamente solamente no estoy hablando escuche bien no solamente estoy hablando de los de voceros de los raperos de los de barrios personas como por ejemplo germán gualey que es una persona como medio tonto tenemos teníamos el viejo leopoldo eso eran estos son urbanos y que y que fueron se hicieron famoso a través a través de las redes sociales en la república dominicana vemos también que a través de tiktok han surgido otras celebridades y muchos que son ya conocidos en el país y entonces esto ha contaminado ya arrabalizado lo que son los medios de comunicación porque el comportamiento de muchos de estos actores dejan mucho que desear porque porque tengo que decir con mucha pena tengo que decir que el pueblo que que la juventud dominicana está consumiendo más la plebería escuche bien está consumiendo más la plebería y esto lo vivo desde el tiempo de alvarito al velo que pegó la z 101 porque el vino con un sistema diferente con unos san antonio y la gente aparte de que el hombre era una enciclopedia humana y que el hombre tenía una capacidad de lectura que podía hablar de cualquier tema histórico aparte de todo eso bueno por él lo acompañó con una cruda mala palabra y llegó a pegarse creo que llegó a pegarse más por las malas palabras que decía que por su entendimiento en términos de lo que es como una persona con un acervo cultural en término histórico de manera tal que te podía hablar de de cualquier acontecimiento histórico bueno por ahí ha seguido el pueblo dominicano alimentando el morbo siguiendo lo que son los plebes viene desde el género urbano una vez mi amigo chelo cha me dijo que él en el momento que él intentó escuche bien chelo cha me dijo que en el momento que él intentó comenzará de ser discos que no tuvieran contenido de plebería bueno pues esos discos no sólo consumía se caían porque porque ese tigeraje esa juventud no era el tigeraje voy a repetarlo esa juventud que sigue ese esa juventud lo que consumen en los plebes porque ese es el fuerte de lo que son básicamente es esa parte esa esa parte de lo que son los reguetoneros los raperos y los desboceros lo que consumen es plebería bueno pues santiago matías se montó en este nicho en este nicho porque él viene desde desde a los foques music una página que promovía muchachos del género urbano promovía desboceros promovía trapero y el que no el que no se anunciaba en los foques music porque santiago matías no viene de día ahora él le había pegado con esa y entonces cuando él entra él que pone un programa en cacu que él mismo se proyecta como figura y que viene con el doctor natra y que viene con con topo point y ese grupito vienen y hace un programa urbano en cacu bueno pues tienen éxito y entonces en cacu ellos no podían porque estábamos en la radio nacional bueno pues ellos no podían desarrollar el venir con esa plebería así como como la dicen ahora entonces esto trae como consecuencia estoy haciendo la historia de porque que a los foques sale de cacu esto trae como consecuencia que ese programa su programa premium el de él el que le deja el dinero el que tiene más view ese ese canal esa plataforma de a los foques radio show en la saca de cacu para transmitir directamente en youtube como contenido de youtube con qué propósito con el propósito del decir lo que le da la gana porque ya no había censura si estaba en cacu escuche bien lo que le estoy diciendo si estaba en cacu porque lo que estoy diciendo es la construcción de los antivalores la plebería encabezada por santiago matías que elaboró la estrategia porque él sabía porque él sabía porque él sabía porque él no el malo él sabía que eso era lo que lo que es consumían está estos milenios de ahora que se satisfacen escuchando esa plebería y esos de propósitos bueno saca a los foques a los foques radio show de cacu y comienza a transmitirlo el dejo sin filtro pero esos son ellos no él saca los foques para él decir lo que le da la gana y dentro de lo que le da la gana dice cosas horrible pero dentro de esas cosas horrible está el faltarle respeto a tú el que él quiere y decir el que si yo que tu madre que lo que insultar persona ese el modo el modo operandi y la forma de como santiago matías ha tratado de calar dentro de la juventud y eso es lo que la juventud y esas 100 mil personas que están ahí que se meten en vivo eso es lo que compran yo un día viendo eso y se provoca y porque yo estoy viendo esto porque el amigo mío pero porque porque es divertido sin mala palabra es divertido porque hay otra situación como ellos comenzaron a atacarlo mucho con la plebería incluyendo yo que fui a su programa y desde que no que no lo que dejaron la plebería parece que ellos trataron de bajar la guardia y parece que ellos trataron de abolir la plebería y la mala palabra dentro del foque y entonces parece que comenzaron comenzaron a caer los view porque porque la gente lo que le gusta es que él se que él coge esa cuerda y y entonces y que él diga que él es el mejor y que él es el más exitoso y quiere esto porque yo soy él porque no pueden caer atrás porque eso es lo que la juventud está comprando ser el mejor ser que no lo pueden caer atrás buscar ese éxito avasallador y aplastante hacia los demás sin ningún tipo de escrúpulo y no importa haciendo lo que sea porque porque ya los artistas escuche bien porque ya los artistas no están creando contenido ya los artistas no están grabando canciones para compararse yo no veo canciones de que diomega nueva ni de ninguno de esos urbanos no ve canciones cuántas canciones está escuchado de jaylin y si sacan una canción bueno yo escuché que ella sacó una canción hace tres días pero la canción la acompañó de que la jaylin fue a un juego de báquebol fue a un juego de báquebol y allí le dio un celular a una pipa que nadie sabe si fue una combinación nadie sabe porque la tiba está hablando con el doblebo de ella y nadie sabe lo que pasó ahí el asunto es que las muchachas es tendencia no por su talento sino por sus escándalos así lo hizo con tecachi así lo hizo con anuel y ahora ella es una celebridad pero no una celebridad porque ella es la última coca cola del desierto sino porque era que más escándalo hace entonces de eso que se trata entonces ustedes ustedes saben lo que va a pasar ahora presten mucha atención lo que va a pasar ahora dentro de tres días usted va a ver en a los foques radio show a la tipa que le dio que se bajó con jaylin en el juego de báquebol porque eso es lo que yo alimentan ellos alimentan la perversidad alimentan la promoción de la violencia alimentan la delincuencia porque tengo que decirlo porque no hay otra forma ni hay otros términos para ganar dinero a través de ese morbo delincuenciar de lo que es el pleito y la plebería ahí es donde se ha llegado entonces es bueno que salgan plataformas nuevas con otro propósito y que guau mientras más plebe estoy moviendo porque eso es lo que está comprando la gente la malcriadeza de la plebería y los antivalores y el tipo que yo soy el más grande tú no ves que las redes sociales pone a los foques el más grande pero con dónde está el talento oye ella es mi hijo pero tengo que decir dónde está dónde está el talento del que lo que hace él escribe él 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 que dime él él canta él es un cantante él es humorista el que que preve eso es talento ser breve yo no le dije que tiene talento no tiene talento no tiene nada lo que pasa es que la gente está comprando ese morbo la gente está comprando esa plebería la gente está comprando los antivalores y no importa cómo tú te llames no importa si tú eres germán gualey tú eres una celebridad solamente porque tú se apruebe porque tú bueno el caso de germán gualey yo lo sigo y a mí me encanta porque él como un mujer como medio tonto y como medio torpe y además bueno que encontró la oportunidad porque ese muchacho había que darle una oportunidad pero lo que le quiero decir es que no hay que ser un genio para ser una celebridad en este país cuando yo estaba en los medios el que no tenía talento no prosperaba en los medios pero las cosas han cambiado sabe por qué porque los talentos ya no existen los talentos a partir del 2000 desaparecieron lo que aparecieron fue un grupito de personas sin ningún sin ningún tipo de escrúpulos que hasta que hacen cualquier cosa que haya que hacer con ahora de ganar dinero y ser lo número uno y ganar mil cientos de millones de dólares en el carro caro porque ellos dicen que son que lo que ellos son que son plebe que es lo que tú eres plebe y que habla de que habla pero ven acá y eso es talento y hablar de otra gente es tener talento de por dios entonces ahí es donde interviene la plataforma que está al mando el señor juan ramón gomestillas no para competir con el ofoque porque que es no va a ser competencia de al ofoque porque gomedia es un empresario próspero con 80 emisora no va a competir con el ofoque el parqueo del grupo telemicro cuesta más que el edificio rojo y la frecuencia de la emisora de la del edificio rojo entonces no es verdad que hay competencia no hay ellos que van a sacar una plataforma para ello meterse en la onda de lo que está pasando contratar algunos talentos para que hagan poca y hablen de política hablen de esto hablen de lo otro porque lo mejor que tiene el esa plataforma de alofoque esto no es radio y el ataque rociando porque porque ese no es el objetivo que él persigue aunque debiera de perseguirlo porque eso es lo mejor que tiene ahí entonces gomedia va negoció una emisora que se llama x 95 era de esta emisora creo que nada de bolsar y está apagada creo que está negociando con ella y eso es lo que lo que se dice eso lo que se escucha no he hablado sobre ese tema no he hablado con gómez díaz pero cuando lo vea lo voy a preguntar para que él me lo voy a ver cuando regrese a santo domingo o lo llamo por teléfono y le pregunto aparte de la emisora que va a ser la base la emisora va a tener todo va a tener el estudio donde se van a hacer los diferentes tipos de programas también va a haber un canal digital que va a ser para transmitir por el por el cable por astel básicamente por por viva a viva tiene telecable por eso telecable viva hasta y cuando ir a ver los veces tengo otro telecable de otra telefónica porque tiene relaciones tiene relaciones y lo mete un streaming y eso se va a ver a trabajar a nivel de telemicro internacional y por todos los lados siempre tiene relaciones entonces va a ser una plataforma bien poderosa porque va a estar sustentada por la plataforma del grupo telemicro que pueden reproducirse y pueden enlazar un canal con otro me parece que comedia va a contratar personas experimentadas personas que sepan hacer miniaturas personas que sepan sacar el contenido que le llegue a la gente y personas que sepan crear el contenido que verdaderamente le llegue a la gente para ganar muchos view porque esto de lo que se trata no es de solamente de tener una emisora y la emisora va a ser número uno yo lo sé porque cuando como ya le mete los cañones ahora a una cosa se lo mete pero él va a hacer va a ver se va a meter en lo que es lo que está pasando no en competencia porque me va a llamar la atención que lo que está hablando de competencia no en lo que está pasando que es las redes sociales y emisora que se convierten en estudio prácticamente de televisión con muchos micrófonos con una pantalla de fondo y para para hacer poca y para hacer cuatro individuos ahí hablando de todos los tipos de temas eso es lo que está ahora viene de nuevo emisora viene nueva plataforma y yo espero que que pronto esto salga al aire porque va a haber trabajo para mucha gente bendiciones reiteramos nuestro compromiso con la niñez dominicana y en este caso hoy a propósito del día internacional de la niña reiteramos este compromiso de todos y de todas por el desarrollo sostenible pero también por la preservación de los derechos de estas niñas y para enfrentar los desafíos que nos ayudan a crecer juntos y a proteger todo lo que es su desarrollo integral en el senado de la república dominicana día a día hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte actuando permanentemente de manera incluyente y participativa cumpliendo con la aspiración ciudadana con la sociedad dominicana y sus provincias un nuevo senado está a la vista de todas y todos legislando fiscalizando representando senado de la república dominicana participativo e inclusivo transparente señores si te va a viajar esto está aquí en nueva york este manhattan en washington high es bien el punto para acá venga a pablo mire viaja a todos estados unidos de la pablo a todos estados unidos tengo que decirle que esta es una de las compañías que cuando los años 70 y 63 en mi pueblo para la capital te llevaban a la dirección aquí son igualito a que llegan a dirección no importa lo difícil que sea recuérdese esos pueblos que están en el este del oeste el norte el sur la 95 la 84 y por allá en el camino usted se jarta y come hace de todo porque son choferes y bueno para que ustedes vean este trabajo es un intercambio que vamos a hacer y ahora mismo yo voy para california vamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.